Muy buen día, querido entusiasta de salud. El día de hoy estamos dando de alta un nuevo combo de salud a nuestra tienda, el cual le llamamos el combo purificación esencial. Si tienes serios problemas de salud, si has andado en varios lados y no le atinan, si tienes mucho sobrepeso o si simplemente quieres mejorar tu salud considerablemente y no sabes particularmente por dónde empezar, esta es probablemente la mejor forma en la cual tú puedes hacerlo. El combo de purificación esencial consta de dos frascos de la maravillosa limpieza intestinal de nombre Oxy Powder y un frasco de la microalga chlorela proveniente de Taiwán, la mejor que yo conozco. En conjunto este combo lo que te van a ayudar a hacer es limpiar totalmente el tracto intestinal y esto es sumamente importante primero que nada por dos razones. En el tracto intestinal delgado es donde se lleva a cabo prácticamente la mayor absorción de la nutrición que nuestro cuerpo requiere. Y en el intestino grueso, llamado colon, básicamente es el sistema de desagüe del cuerpo y cuando este se empieza a saturar de toxinas, materia fecal, mucosa compactada, entre otras cosas, esto empieza a poner presión y estrés sobre el resto del cuerpo, sobre el hígado, sobre los riñones, sobre el páncreas, sobre los pulmones, sobre el corazón, sobre la piel, en fin, sobre todo el resto del cuerpo. Y en el momento en el que tú purificas adecuadamente a tus intestinos, cosas mágicas empiezan a suceder. Por eso es de que es parte de cualquier tratamiento o sistema esencial para recuperar considerablemente tu salud. Habiendo dicho eso, también el frasco de chlorela, que es mi respuesta ante las deficiencias nutricionales, nos va a ayudar precisamente a empezar a cerrar esas brechas que están ocasionadas por las deficiencias nutricionales. La nutrición, llamado vitaminas, minerales, antioxidantes, fitonutrientes, etc. son aquella materia prima que nuestro cuerpo requiere para poder operar adecuadamente, óptimamente si puede ser posible. Debido a las características de la vida actual, realmente no podemos esperar obtener de nuestros alimentos una vasta nutrición y por eso tenemos que hacer uso de complementos y suplementos nutricionales. Para mí, chlorela es la mejor herramienta y el mejor alimento para hacer eso. Entonces, al momento de integrar la mejor limpieza intestinal que conozco con la mejor herramienta para empezar a cubrir esas deficiencias nutricionales, el cuerpo empieza a responder y responde muy bien. Habiendo dicho eso, también la microalga chlorela se destaca porque resulta ser el alimento número uno. Número uno en el mayor contenido de clorofila de todos los alimentos del planeta. Por Dios, el segundo más distante es como 10 veces menos el contenido de clorofila y resulta ser la alfalfa. Y la clorofila básicamente es el elemento premier para la purificación de la sangre. Y estos en conjunto te ayudan a prácticamente casi, no necesariamente, pero casi eliminar aquellos síntomas de malestar que se pueden presentar en todo proceso depurativo del cuerpo por la enorme cantidad de clorofila y también porque debes de estar consumiendo durante cualquier proceso de desintoxicación del cuerpo una buena dosis de agua. Varía mucho la cantidad de agua a consumir de persona en persona, pero en características generales en estos procesos, sobre todo en el proceso de una limpieza intestinal, entre 2 a 4 litros de agua al día es una muy buena cantidad a consumir. Entonces, sin más por el momento, te invito a que leas un poquito más el artículo aquí. Inclusive hasta te puedes ir a los artículos de cada uno de estos productos, del Oxy powder y de la chlorela taiwanesa y puedes leer más información sobre estas herramientas. Pero este combo realmente es, en mi parecer, una excelente, excelente manera en la cual te puedes encaminar al desarrollo y mantenimiento de una salud radiante. Y pues es básicamente lo que te quería compartir en esta ocasión. ¡Hasta luego!